¿Qué es el aeropuerto de Duarte? que al parecer pretendía politizar este evento Duarte no dijo una sola palabra ante en este momento el recibimiento hasta que más tarde pudo brindar una conferencia de prensa y estas son sus declaraciones Tengo a eso, para mí es algo que siempre donde esté siempre voy a estar voy a tener ese pedacito en mi corazón porque ellos representan algo muy importante para mi vida y siento que deberían de ayudar un poco más a los niños a tener un mejor proceso para que puedan formarse de una mejor manera para que en un futuro Nicaragua tenga un mejor fútbol para que muchos tengan la oportunidad que yo tuve en Costa Rica de formarme, de poder lograr mis sueños y siento que si aquí ponen un poco más de ayuda y de tener, de contratar gente que forme jugadores pues va a servir mucho para el futuro de muchos jóvenes me sorprendí más bien cuando yo llegué me comentó un señor que había gente ahí afuera pero no me imaginaba que iba a haber tanta gente entonces cuando iba saliendo pues lo que estaba era sorprendido de ver ese poco de gente y y y y y y y